Buenos días, ¿qué hablamos? Vamos a comenzar con la zona cervical, sacamos el aire del lado derecho, inspiramos, llevamos la torre hacia el izquierdo, tocamos, uniendo la concentración a cada parte de la tranquilidad. Nos vamos a mantener el equipo presente, detenemos el movimiento en el centro, trabajamos la forma vertical. Detenemos el trabajo con los hombros, cambiamos. Detenemos, vamos con las muñecas, cambiamos. Rápamos con la cabeza, torillas hacia adelante y comienzo con el eje en el centro de la columna, vamos con la cabeza, te dejamos. Cambiamos. Un detenido en movimiento, rodillas. Cambiamos. Detenemos, trabajamos con el tobillo. Cambiamos. Suelta las piernas, trabajamos con el otro pie. Cambiamos. Soltamos, trabajamos los brazos. Vamos a expirar, subimos por el costado, nos expiramos. Expiramos. Dejamos que caiga hacia adelante. Se flexibilice la columna. Dejamos, sacamos el aire. Inspiro, subimos. Bajo en cintura, expiramos. Volvemos. Inspiro. Me entiro. Expiro. Inspiro en el centro, desde la zona al lugar. Voy flexibilizando la columna. Se abren los homóplatos, expiramos. Inspiro. Manos. Manos en cintura, expiramos. Último movimiento. Hacia el frente, inspiro, vestido. Expiro. Desde la zona lumbar. Dorsal y cerebro. Estirando. Voy subiendo. Manos en cintura, expiramos. Volvemos con cuidado. Sube el brazo derecho, me vuelvo a estirar y voy lateral. Dejo que caiga la cabeza. Inspiro, subo, me entiro y cambio. Vuelvemos. Una de más hacia cada lado. Subimos. Un pico. Un pico. Inspiro. Expiro. Bien. Vamos a hacer el ejercicio de Chikung. Ir juntos, rodillas flexionadas. Palmas en el costado. Hacia abajo. Posición. Inspiro. Expiro. Expiro. Inspiro. 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 Expiro. Mantengo. Sin tensión. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. 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 Expiro. Inspiro. 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 Inspiro, en el centro, expiro hacia el costado izquierdo, siempre el eje de la columna, inspiro en el lado izquierdo, expiro en el centro, inspiro en el centro, expiro hacia el lado derecho, inspiro hacia el lado derecho, expiro en el centro. Inspiro en el centro, expiro, voy extendiendo las rodillas y trato de notar el piso. Inspiro, voy incorporando, expiro, izquierda arriba con palmas hacia arriba, rodillas extendidas. Inspiro, flexiono y vuelvo a estirar, expirando. Inspiro, expiro. Inspiro, palmas hacia abajo, brusas hacia abajo, expiro. Bien, vamos a repasar algunos los primeros movimientos de la forma del agua. Y vamos a ir tratando de imaginar que la forma se va haciendo desde la carrera, desde el Tai Chi, desde todo el cuerpo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia la zona del ombligo y tratar de que las cadenas siempre estén paralelas al piso, que no haya movimientos de ovulación de la cadena. Los pies están un poco más separados, rodillas flexionadas y comenzamos. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Vamos a hacer esos primeros movimientos. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo. Gracias por ver el video.